Hola chicos, bienvenidos a Partner Life, nueva edición de Cocina con Álvaro. Esta vez vamos a aprender a hacer unas hamburguesas caseras, muy buenas, muy buenas, y además totalmente personalizables. Aquí tengo ya dos preparadas, ¿vale? El rollo está en comprar carne de vacuno, bueno, de la carne que queráis, picada, y luego tú, en casa, la cortas y te la mezclas con los ingredientes que prefieras. Esta lleva pimentón, pimienta negra, sal, perejil y luego trocitos de cebolla. Lo que me pasa a mí con la cebolla es que me gusta mucho, pero me parece que la cebolla cruda en la hamburguesa es demasiado fuerte, demasiado picante. Y luego, por otro lado, me gusta la cebolla frita, pero cuando la tienes que freír tardas un montón. Entonces he encontrado que este método, poner la cebolla así, se queda medio hecha, pero queda muy muy buena, mezclada con la carne. Eso es un poquito de carne que ha sobrado y luego ya tengo aquí preparadas las hamburguesas, los panes y todo eso. Y luego falta ketchup, que me gusta mucho, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que vamos a empezar a cocinar esto. Y mientras se cocina, tengo que daros una noticia muy 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 importante. Los más observadores ya se habrán dado cuenta, pero... ¡Tenemos nevera nueva! Por fin tenemos una nevera de un tamaño adecuado para cuatro personas que vivimos aquí. Y la pequeña nevera que nos regaló Vaya, está aquí todavía, sobrevive, pero... Igual la utilizamos para refrescos o cosas... no sé, lo que veamos. Si podemos apañarnos con esta... Está un poquito reventada, pero es gigantesca. Que huele un poco mal, tenemos que limpiarla todavía, pero... ¡Eh! ¡Ostras! ¡Suscríbete al canal!